Bueno, a propósito de este martes 13, la creencia popular considera que los martes y viernes 13 las energías negativas imperan en el ambiente. Bajo esta superstición, desde este lunes, decenas de ciudadanos han acudido a comprar productos para hacer despojos y así alejar las malas vibras y atraer la dicha y felicidad. Manuel Ramírez y Manuel Soto, vendedores de diferentes productos y santerías en el mercado de la avenida Villamella, afirman que este martes 13 las ventas han estado muy activas y los productos más demandados han sido los que atraen la buena suerte. Limpiar la casa, hacer un despojo para todo el mundo aquí, ahí tenemos agua de planta diablo, de todo para hacer despojo, para sacar toda esa maravilla, para poner gente positiva. Sí, eso siempre suele pasar, la gente siempre anda buscando, día como hoy, cosas para empantar cualquier mala influencia que haya dentro de su persona, como en el hogar. La gente siempre anda buscando cosas para quitar cualquier mala influencia que haya. Este martes 13, al igual que los viernes 13, los dominicanos expresan una serie de cábalas, por lo que toman algunas medidas para prevenir la influencia de espíritus negativos. Pero realmente estas supersticiones no tienen ningún valor científico, pese a su arraigo en la creencia popular en gran parte del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!